¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí vamos tío, vamos! Eres de Jesús, vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó ¡Qué momento especial para estar contigo en esa hermosa mañana Y darle gracias a Dios por todo el cuidado que ha tenido con nosotros Por el grato privilegio de conocerle a cada momento Y por ustedes estar allí cada mañana esperando ese matinal Para que el nombre de Dios pueda ser glorificado ¡Buenos días Tony! ¿Cómo estás? Tío, ¿cómo te ha ido? Yo estoy muy feliz Y si supieras cuánto, gloria al Dios todopoderoso, ¿cierto? Que nos da ese amor perfecto que siempre está con nosotros Que nunca nos abandona Y aunque muchos nos desprecien Jesús nunca nos va a dar la espalda Sino que Él siempre nos va a amar ¡Qué bonito es saludarte en esa linda mañana! Y espero que Dios pueda bendecirte Que Dios puede ser a cada momento contigo Y que puedas recibir grande, grande, grande bendiciones de parte de Dios ¡Qué placer es encontrarnos otra vez! Y darte algunos consejos especiales como el de hoy Para que puedas seguir adelante en tu vida Y puedas a cada momento darle gracias a Dios Por todo el cuidado que ha tenido con nosotros Por su gracia, por su amor, por su perdón Que nos da a cada momento Así que qué especial estar contigo Y bueno tío, el matinal de hoy, ¿sabes cómo titula? No Tony, ¿cómo titula? Dime por favor Sí, tío, lleva por título El pueblo de Israel y el sábado Tu Biblia dice Trabajen durante seis días Pero el séptimo día, el sábado Será para ustedes un día de reposo Consagrado al Señor Éxodo 35.2 Cuando los israelitas salieron de Egipto Tuvieron que volver a aprender la importancia del sábado Narraba el papá En el desierto, Dios le dio los mandamientos El cuarto les recordó Que debían reposar el sábado ¿Obedecieron? Preguntó Chiara Sí, tuvieron que aprender a prepararse para el sábado Además, el maná caía solamente seis días a la semana El viernes debían recoger doble porción En cualquier otro día que recogían doble porción Se echaba a perder Así el Señor le recordaba que el sábado era especial Un día apartado para adorarlo a él ¡Qué bueno es Jesús! ¿Por qué no dio el sábado? Comentó Rafa Sabía que necesitaríamos un día especial para adorarlo Añadió el papá ¡Agradece a Jesús por el sábado! Pide que te ayude a adorarlo en ese día ¡Ay, tío! ¡Qué hermoso consejo, ¿cierto? Claro que sí, Tony Bueno, esperamos que nuestros niños puedan también seguirlo Tal cual como lo dice la palabra de Dios Pero, Tony, vamos a la actividad ¡Ay, sí, tío! Que vamos a necesitarme Vamos a necesitar una hoja Sí, tío, aquí está Y plumones también ¡Ay, qué bueno! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mira Vamos a escribir en una hoja la frase ¡Feliz sábado! ¡Ay, sí, tío! A ver F-E-L-I-Z ¡Feliz sábado! ¡Ya, tío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decorarla Como nos guste Y la vas a colocar en la mesa El viernes por la tarde, ¿te parece? ¡Ay, sí, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me gusta! Y a ver Sí, vamos ¡Mira qué lindo quedó! Dale gracias a Jesús Por el sábado Que Dios se bendiga en ese día Que sea un día lleno de mucha alegría Que puedas saltar Que puedas hacer ejercicio Pero también agradece a Dios Por todo su cuidado ¡Ay, sí, tío! ¡Qué especial! Gracias a todos ustedes Por estar con nosotros Un abrazo gigantoto Tote, tote De parte del tío Jaime Y de también Patito Feliz Hasta mañana Con la gracia de Dios En una nueva oportunidad En una nueva edición ¡Chao, chao! ¡Te quiero! ¡Los amo! ¡Soy Patito Feliz! ¡Chao! Esta fue una presentación De Canaan Seventh-day Adventist Church Y The Art Ministries Escríbenos a De guión bajo Ramos 28 Arroba Hotmail punto com ¡Te esperamos!